Buenas noches a todos y buenas noches a mi querida Cefil. Un abrazo grande desde Italia. Soy Giorgio Bon Giovanni. Le pido perdón y disculpa para no estar presentes físicamente junto a su nieta, mi hija, a este gran evento, a esta manifestación espiritual de los pueblos del South Dakota y de todos los hermanos nativos americanos y de todos los hermanos que quieren participar a este evento. Motivaciones, problemas de salud me impiden de estar presentes pero prometo, si Dios quiere, que el próximo año puedo visitar las tierras sagradas del South Dakota. Un saludo grande a mi gran amigo y hermano que del cielo, del mundo espiritual, nos guía y nos ora para nosotros que el hermano Standing Elk, al cual hacemos un homenaje en este evento. Mi mensaje es un mensaje antiguo, soy un estigmatizado. Recibí las señales de los estigmas el 2 de septiembre de 1989 y hasta el día de hoy son 33 años que llevo esta señal. Un mensaje de paz, de amor, de justicia y de profecía. Una profecía que anuncia la venida en la tierra de seres extraterrestres y también una profecía de la Biblia que anuncia la segunda venida de Cristo. También, diariamente, nuestra misión se desarrolla en las calles italianas para combatir en contra de las injusticias, a favor de los derechos humanos y en contra de la mafia criminal que asesina todos los días gente inocente. Por tal motivo, tenemos con Sonia, mi hija, y con otros hermanos de Italia asociaciones antimafias donde participan e integran actores, cantantes, poetas, activistas para llevar adelante esta revolución pacífica a favor de la vida y de los derechos humanos. Entonces, le doy un gran abrazo, un abrazo grande a Zephyr y a todos los pueblos nativos de esta gran, extraordinaria nación que es el pueblo de los indígenas de Estados Unidos de América. Un abrazo grande y que Dios los bendiga a todos. Desde Giorgio Bon Giovanni, Italia. Gracias.